Todo bien, estoy muy contenta por el apoyo de mis compañeras en esta lucha de trabajar en conjunto para la comunidad. Bueno, ¿cuáles son las propuestas y cuáles son los planes que tenés de aquí en adelante? La planificación viene ya en conjunto de seguir haciendo los distintos talleres gratis y tratando de integrar más a la gente del pueblo para que pueda seguir haciendo los talleres y ver qué talleres más podemos hacer para integrar a más hombres, porque básicamente somos muchas mujeres. Entonces, vamos a ver ahora qué me proponen los otros grupos y qué sale de esto. Bien, es cierto, se presentaron, propusieron tres personas para que sean coordinadores, pero van a trabajar en conjunto igual los tres. Sí, eso se llegó ahora en acuerdo de que vamos a trabajar en conjunto. Los otros miembros van a ser parte de la parte, yo soy la coordinadora, el señor salió de secretario, que todavía no me acuerdo el nombre, y el otro es tesorero, sí. Vamos a trabajar en conjunto, en realidad es trabajar en conjunto. ¿Qué querés corregir que no se vuelva a repetir? El cobro de las cuotas de inicio. Eso quiero corregir, no. La lucha de nosotros comenzó con respecto a ese problema con la profesora Ramona Mareco, y bueno, logramos hacer esto y logramos mejorar algo y queremos seguir mejorando, cosa que no haya otro incidente parecido. Bueno, ¿qué le decías a la gente que te va a acompañar y a la gente que está presente hoy? Y tuve el apoyo de la mayoría, así que creo que voy a recibir el apoyo de todos los grupos. Así que muy contenta, muy feliz.